Bienvenido a la Navidad Los invito a todos a celebrar en familia, con amor y paz Y cuarto en mi memoria, toda la música, toda la magia Todo el amor que yo tengo en mi hogar Con amor y paz Noche de paz Noche de amor Todo el duende de alrededor Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de luz Ha nacido Jesús Paz, corcillos que oíd anunciar No temáis cuando entréis a adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Desde el tercero del niño Jesús La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Voy cantando Mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Good tidings for Christmas And a happy new year Now bring us a figgy party Now bring us a figgy party Now bring us a figgy party And bring some right in Good tidings for you Wherever you are Good tidings for Christmas And a happy new year We won't go till we get some 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 So bring some right here Good tidings we bring For you and your kids Good tidings for Christmas And a happy new year Good tidings for Christmas Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad Y el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, el mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad Y el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. La Virgen se está peinando, tantra cortina y cortina Sus caballos son de oro, fiel fe y dede de trata fina Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando y tendrá el romero Los angelitos cantando y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando con un poquito de jabón Se le picaron las manos, manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer Llegó Totia a mi casa después de caminar Tocó fuerte la puerta, cla, cla, cla Me dio mucha alegría y salimos a jugar Él me dijo Tengo a alguien que te quiero presentar Jesús es nuestro amigo, amigo de verdad Es príncipe de amor, es príncipe de paz Él vino desde el cielo a darnos su amistad Vino a darnos salvación, vida eterna y mucho más ¡Genial! Toti, gracias por presentarme a Jesús Jugando en el parque empezamos a cantar Los salmos y canciones La, la, la Los árboles bailaban al ritmo del tambor Toti dijo El amigo que hoy tenemos el mejor Jesús es nuestro amigo, amigo de verdad Es príncipe de amor, es príncipe de paz Él vino desde el cielo a darnos su amistad Ahora todos cantemos juntos Jesús es nuestro amigo, amigo de verdad Es príncipe de amor, es príncipe de paz Él vino desde el cielo a darnos su amistad Vino a darnos salvación, vida eterna y mucho más Jesús es nuestro amigo, amigo de verdad Es príncipe de amor, es príncipe de paz Él vino desde el cielo a darnos su amistad Vino a darnos salvación, vida eterna y mucho más Él vino desde el cielo a darnos su amistad Él vino desde el cielo a darnos su amistad Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de luz Noche de paz, noche de luz Ha nacido Jesús Paz por sillos que oíd anunciar No temáis cuando entréis a adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Desde el cielo a darnos su amistad Desde el vercerra el niño Jesús La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor La tierra entera se llena de luz Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, ilusión Navidad Con tus sueños a volar Sueña paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá del rencor Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Dentro de cada corazón Ilusión, navidad Con tus sueños a volar Siempre a paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más Más allá del rencor Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Corazón Ilusión, ilusión Y el mundo entero Que el mundo entero En el rencor Sele a paz Brinda amor Mi amor Te lo entero Pide más Nada interacciones Quedas El cielo se ve azul, comienza el día, mi amado Jesús, gracias por un día más de vida. La mesa está servida de pan y chocolate, ya listo el desayuno y lo vamos a comer, ¡qué rico! El cielo se ve azul, me voy para el colegio, mi amado Jesús, Él me ayuda a estudiar. Pintamos una casa, con árboles y flores, pintamos un burrito, ¡ay qué lindo nos quedó! ¡Genial! El cielo se oscurece, se acaba el día, mi amado Jesús, gracias por tu compañía. Saludo las estrellas, que brillan desde el cielo, la noche ha llegado, vamos a descansar. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú Jesús, me haces dormir confiado. Luces en las calles Arbolitos, peceres, dulces y regalos, ricos aromas y sientes. Días radiantes, gente alegre, caras lindas, puedo ver, siempre están presentes, Los hermosos momentos y guardo en mi memoria Toda la música, toda la magia, todo el amor que yo tengo en mi hogar. Toda la música, toda la magia, todo el amor que yo tengo en mi hogar. Toda la música, toda la música, todo el amor que yo tengo en mi hogar. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 tuqui Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh Dashing through the snow in a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on bobtail rings, making spirits bright What fun it is to ride a single sleigh Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh A day or two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bright was seated by my side The horse was lean and laying, this fortune seemed his lot He got into a drifting bank and then we got upset Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh Jingle bells Campana sobre campana y sobre campana una Asomate a la ventana, asomate a la ventana Verás el nilo en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan Que demás me trae Recogido tu rebaño, a donde vas, pastor, si yo Voy a llevar al portal, requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan Que demás me trae Campana sobre campana y sobre campana dos Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan Que demás me trae Caminando a medianoche, donde caminas, pastor Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan Que demás me trae Campana sobre campana y sobre campana una Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan Que demás me trae Recogido tu rebaño, a donde vas, pastor, si yo Voy a llevar al portal, requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan Que demás me trae La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Que se alegren ya los chicos y los de mayor edad Y que canten villancicos que muy pronto es Navidad La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Que los ve tan chiquiticos y que escándalos señor Triqui-traqui, estrenos, gritos, cantos, pitos y un tambor La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Mientras noche es muy sencillo, se hace duerme usted señor Esta banda de los pillos es un gran despertador La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Si la alegre noche buena va llegando a Medellín Olvidemos nuestras penas Tintilín, tintilín, tintilín La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín En las ceibas mil bombillos y en la playa con punín La pandilla de los pillos alborota Medellín La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Que se alegren ya los chicos y los de mayor edad Y que canten villancicos que muy pronto es Navidad La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Si la alegre noche buena va llegando a Medellín Olvidemos nuestras penas Tintilín, tintilín, tintilín La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín La pandilla de los pillos vestidos de colorín Va cantando como brillos con su alegre retintín Con Toti vamos a orar Juntos vamos a aprender Oremos por las familias del mundo Que Dios las pueda proteger Dile a papá y a mamá Que la fuerza del amor Llega como una paloma del cielo Cargada de gran bendición ¡Sí! Hoy es un día especial Día de gran emoción Invitamos a Dios a nuestra casa Y a todos nos da de su amor Dios está siempre contigo Está escuchándote orar Cuando le pides con todas tus fuerzas De paz él inunda tu hogar ¡Genial! Ven vamos a orar Repite Señor Jesús Señor Jesús Te damos gracias Te damos gracias Por ser la luz Por ser la luz De mi hogar De mi hogar Danos tu paz Danos tu paz Danos la fuerza Danos la fuerza Te amamos Te amamos En el nombre de Jesús Que canten los niños Que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces Y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños Que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos Que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto porque sea el cielo azul Y yo para que no me ensucien el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños Que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces Y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños Que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos Que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín Y yo para que no me apague en el sol Yo canto por el que no sabe escribir Y yo para el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños Que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces Y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños Que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces Y chequen al sol En ellos está la verdad Y chequen al sol Y chequen al sol La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me llevo hasta él La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y él sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendré Bendición y abundante van Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me llevo hasta él La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y él sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios De la gloria de Dios tendré En la gloria de Dios En la gloria, en la gloria En la gloria, en la gloria De la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con tu manto mi frío desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios tendrás Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy a camino over él Si me ven, si me ven, voy a camino over él Tuki, 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 tumbledore Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucharito mañanero ilumina mi sendero El lucharito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén